Si te gusta este contenido, recuerda por favor suscribirte y activar la campanita de notificaciones. No te olvides de dejar un buen like. Amigos, ¿qué es esto que está allá? Sí, un centaleón. ¡Link, corre! ¡Está sin nada! No, amigos, tranquilos. Cuidadito, rayito, cuidadito. A ver, a ver, a ver. Vamos, ¿dónde él? ¿Qué te pasa, hermanito? ¿Todo bien? Pues mira. Ahora, yo, Link, me he decidido a eliminarte de un golpe. ¡Adiós! ¡Te vas en un segundo! Si has visto mis últimos videos, ya sabes que he estado explorando todos los ranchos, todos sus alrededores, todo lo que hay dentro. Y encontré algo muy importante en este pozo. Y, a ver. ¿Qué es barba porque la música no te deja escuchar? Y decidí, o sea, lo cogí, decidí no grabar para luego venir y grabar porque no estaba en eso e investigar un poquito más. A ver, ¿qué nos dice esta chica? Pues nos dice que en todo Virul hay 58 pozos. Y nos va a pagar 10 rupias por cada ubicación. Pues vamos a darle la ubicación de los que ya conozco. En total tengo 8 pozos. Realmente nunca me he dedicado a buscarlos, simplemente los veo y he entrado. Me faltan en total 50 pozos. Como sabrás, en cada pozos nos vamos a encontrar algo interesante. Nos deja saber que los pozos se encuentran en núcleos de población y en ranchos. O sea, nos dicen exactamente por dónde debemos buscar. Y aparecen en una que otra ruina. Pero por supuesto no viniste aquí por esto. A ver si tengo con qué. Vamos a combinar esto de inmediato. Vamos a romper esto. Es lo que hay, hermano, aquí detrás. No recuerdo, creo que era este. Vamos a ver si era este. Sí, amigos, aquí lo tenemos. Hoja Ancestral. Arma Ancestral similar a una daga. Que posee la capacidad de eliminar a algunos enemigos. Es demasiado pequeña para poder blandirla. Así que suele usarse como flecha. Esta arma, amigos, vamos a dar one hit. O sea, vamos a eliminar a todos los enemigos, a excepción de los boss. Con un solo disparo. Ya sea en una lanza, en una flecha. O sea, nos enfrentamos, por ejemplo, a un centaleón. Y lo vamos a eliminar de un solo golpe. Sé que actualmente hay muchos glitches que te permiten multiplicar. Y con los glitches, pues esto va a estar mega ultra, súper roto. Pero para mí, pierde todo el sentido. No tiene ningún tipo de ciencia. Si llego a encontrar más ubicaciones, pues voy a guardarlas. Para luego hacerle un video. Si ustedes han encontrado alguna en otro lugar, me gustaría que me lo dejen saber en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.